El misterio de los equinoccios Por esta razón, al girar alrededor del Sol se dan cuatro estaciones durante el tiempo que dura ese periodo de traslación, es decir, 365 días. Esa inclinación varía cada 41.000 años. Este ciclo lleva a la Tierra a desviarse de 21,1 a 24 grados. Su actual inclinación es por tanto temporal. De este modo, a medida que avanza el tiempo, el cielo que observamos varía lenta y progresivamente. Por ejemplo, hace 13.000 años el polo norte miraba hacia la estrella Vega, hoy apunta hacia la estrella polar. Este movimiento de la Tierra, solo perceptible con la perspectiva que dan miles de años, recibe el nombre de precesión de los equinoccios. Este ciclo, que se completa cuando el eje terrestre da un giro de 360 grados en dirección oeste, dura casi 26.000 años. Como consecuencia de este fenómeno, los equinoccios comienzan cada año, un poco antes. En datos concretos, cada 2.160 años, la primavera, por citar la estación que llega en solo unos días, comienza un mes antes. Así pues, el ciclo precesional dura 26.000 años y está dividido en 12 porciones de tiempo, como son los meses o signos zodiacales de 2.160 años. La exactitud de los datos que acabamos de citar son fruto de la moderna técnica puesta al servicio de la ciencia. Hasta hace bien poco se desconocían de forma exacta. Sin embargo, el primero que propuso la existencia de la precesión de los equinoccios fue Hiparco. Aquello ocurrió hace 2.200 años. Hoy, esta versión de la historia comienza a resquebrajarse, y entre sus rietas vuelve a surgir un nuevo viejo en realidad enigma, las fuentes de saber de las antiguas civilizaciones. Leamos al más influyente de los actuales investigadores que excavan en el pasado. Hablamos de Graham Hancock, que señala lo siguiente. La precesión de los equinoccios posee unas cualidades matemáticas rígidas y repetitivas que pueden ser analizadas y pronosticadas en profundidad. No obstante, prosigue Hancock, es extremadamente difícil pronosticar y medir si no se poseen unos instrumentos sofisticados. En esto reside la clave de uno de los grandes misterios del pasado, porque los hombres de las antiguas civilizaciones ya conocían el llamado ciclo precesional. Efectivamente, los antiguos sabios midieron perfectamente el ciclo precesional. Lo que desconocemos es cómo obtuvieron ese saber, teniendo en cuenta que no poseían los medios adecuados para alcanzarlo. Lo que sí sabemos es que los antiguos codificaron en forma de mitos esos saberes, tal y como demuestra uno de los libros más heterodoxos del pasado siglo, Halnetz Mill, firmado por Gerta Bonditzen y Giorgio de Santillana, profesor de Historia de la Ciencia del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bonditzen y Santillana Bonditzen y Santillana identificaron algunos de esos mitos cuya formación se remonta a miles de años atrás, cuando al parecer ya se conocían los principios básicos de la precesión de los equinoccios. Parten de mitos como el del molino, el cual en tiempos de la Edad de Oro generaba paz y abundancia, pero al final de esa era sólo generaba sal. El molino acabó en las profundidades del océano. Santillana dedujo que la rueda del molino representa al sol atravesando las constelaciones en una dirección. Una dirección que era la contraria a la marcada por los equinoccios. De acuerdo a lo que se deduce de estos mitos, al final de cada periodo precesional se produce una degeneración de las fuentes de la naturaleza que da paso posteriormente a un renacer. En opinión de los estudiosos citados, ese mito echó raíces hace 8.000 años. Nadie disponía de medios para conocer este fenómeno estelar hace tanto tiempo. Ni siquiera se había desarrollado plenamente la agricultura. Los Vedas indios así nos lo transmiten. También las leyendas egipcias y las mayas, que tanto nos hablan de los ciclos que gobiernan nuestro mundo y que parecen encajar con los ritmos precesionales. Los hombres de las antiguas civilizaciones poseían pues de medios para calcular los ciclos precesionales. Pero sobre estos instrumentos no sabemos nada, a no ser, claro está, que las fuentes de conocimiento de aquellos sabios del remoto pasado tuvieran otro origen. Ellos mentaban a los dioses y a fuerza de encontrar circunstancias inexplicables en el pasado, habrá que empezar a pensar que decían la verdad. Son los Anigmas del Mundo, capítulo 70 con Bruno Carreñosa. Los Equinoccios, el misterio insondable de los Equinoccios. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, mal que tenemos que contarlo de azul y verde, que tenemos cosas... El Hubble, que ya va a ver muchísimo mejor. Hombre, es que el Hubble ya lo tenemos con una vista perfecta, ¿verdad? Miguel López Alegría, que vuelve a ir al espacio en septiembre. Mike López Alegría.